Música Quizás por como empecé mi trabajo en una radio comunitaria, quizás por eso, quedé marcada en atender siempre o privilegiar aquellas voces de la gente que tiene una situación de vulnerabilidad. Yo creo que el periodismo sirve para eso también, para que aquella gente que no tiene a veces la oportunidad de decir lo que le pase, pues sea, tenga ese chance de ser escuchado. A veces la gente tiene un padeciente enfermo y el médico no le quiere escuchar. Y bueno, los periodistas deberíamos invertir más tiempo escuchando que hablando. Yo pienso eso porque al final es un servicio muy útil a la ciudadanía y aquello que dices sale de la escucha de muchos ciudadanos. Todo el mundo sabe que uno de los temas fundamentales que he tratado aquí en este programa y dondequiera que he trabajado por mucho tiempo ha sido el tema de la violencia intrafamiliar y en particular aquella violencia que suele agredir hasta la muerte a mujeres nuestras. República Dominicana figura como uno de los países con más alto nivel de violencia en perjuicio de las mujeres. Aquí son asesinadas mujeres. No pasa una semana sin que sepamos la noticia de un nuevo asesinato, de alguien que mató a su niño de 11 años en una comunidad de la zona sur del país recientemente, de otro que mató a la hermana de la víctima o al hermano de la expareja y a ella la dejó gravemente herida. Son diversas situaciones. He encontrado desde las lomas más apartadas de nuestro país, he recorrido, recuerdo una vez andando en una comunidad campesina de San Juan de la Maguana, encontrar a una joven mujer con 11 heridas en su cuerpo. Su marido la dejó por muerta y luego se suicidó. Y la familia no quería saber de ella porque entendía que ella había sido la causante. Son muchos los episodios dramáticos de violencia en perjuicio de las mujeres. Es verdad que la violencia es mucho más notable en nuestro país en aquellos casos en los que perjudican a las mujeres porque son más. Podemos encontrar el caso de un hombre agredido, podemos encontrar un hombre que su pareja lo mata en un momento determinado, pero son los menos. Eso contribuye una cultura de profunda violencia, una cultura machista, patriarcal, donde el hombre tiene ciertas licencias. Un hombre puede aparecer en su casa con un niño y decir, mira, yo tuve a este niño en la calle. Una mujer si hace eso sería una cosa impensable. Solo pensar eso. La vida de las mujeres en todo el mundo ha sido una vida de lucha. Conquistar los espacios, poder estar en la administración pública. Hay gente que dice, mira, cuánta gente, cuántas mujeres. Y tú dices, cuántas ministras de ministros tenemos en el país, cuántas senadoras de senadores tenemos en el país, cuántas diputadas. Es una lucha de manera permanente y tiene también que ver con eso. Una violencia que se puede expresar también en los espacios laborales con el acoso sexual. Lo que vimos, por ejemplo, ocurrido en la provincia de Samaná, donde un fiscal acosaba a las mujeres que trabajaban en la fiscalía, incluyendo una fiscal, pero también incluso a las que iban a pedir servicio. ¿Cuántos casos de estos pasan? Y no digamos de aquello que no nos enteramos. Pero sabemos que la naturaleza humana puede errar, no importa el sexo. Usted puede tener, aunque abunde más, en los casos de hombres violentos, incluso por la fortaleza física que pueden tener, porque usan armas, y las cárceles son la expresión más notable de esa violencia. Usted puede tener mujeres que también incurren en violencia. Usted puede tener, no importa, gente que agrede, gente que no sabe encauzar su ira, gente que puede decir, fue que me dio un pique, gente que lastima, gente que lesiona. Y eso puede ser hombre y puede ser mujer. No debemos tener ningún prejuicio para abordar de forma responsable la violencia cuando ésta sea ejecutada por una mujer. Y yo quiero referirme a un caso, no ni siquiera por lo que se ha publicado, sino porque creo que constituye un riesgo, incluso para ella misma, el favor que ha recibido esta ciudadana, cuya foto voy a mostrar a continuación. Ella es una mujer que fue y con un bate acabó prácticamente con los vidrios del vehículo de su expareja. Comenzó a golpear, comenzó a golpear, a darle a ese vehículo. Tenemos la imagen, señor director, vamos a ponerla, la fotografía y también tenemos el video. Su nombre es Tania Vargas, ella la ven ahí, Tania Vargas Jiménez. Ese video se hizo viral. Se hizo viral como pasa ahora con casi todos los temas, cuando hay un hecho extraordinario de esta naturaleza, incluso hay gente que se ríe mientras lo graba. Y ahí la tienen ustedes golpeando el vehículo de su expareja. La expareja de esta mujer, procrearon ellos tres hijos. Los hijos están al cuidado de ella. El nombre de él es Freddy Antonio Jiménez Reyes. Ella cogió un bate y destruyó el vehículo. Entonces, este caso fue llevado por la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo ante un juez y pidieron prisión preventiva contra esta señora. Y aquí vengo lo que quiero conversar porque esto fue la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Si ustedes ven ese caso y alguien le dice, bueno, ella tuvo un arrojo de ira, usted está hablando de un caso. Yo siempre pienso que los casos extraordinarios de violencia, los casos con ese nivel de violencia, no son un accidente espontáneo. Alguien se levanta un día y dice, yo te voy a caer a batazo. Esa persona ha dado muestras de que es violenta. Usted tiene un compañero de trabajo problemático. Usted se va a dar cuenta porque es una cosita ahora, otra cosita ahorita, un hombre sabio aquí, otra cosita allí, un vecino lioso, una cosita acá, otra cosita allá y un día explota. En las familias pasa lo mismo. La violencia de pareja, la violencia de género, no es una violencia que fue que un día el tipo amaneció y él era respetuoso, garante de los derechos de su pareja. Y un día amaneció, qué ultra celoso, que fue hoy que se le metió eso. No, eso va poco a poco. Y lo mismo ocurre en este tipo de casos. O sea, que si esta señora sale con un bate a golpear el carro de su expareja de este modo, podríamos asumir que ahí hay una historia detrás que es mucho más compleja que la que las imágenes muestran. O sea, eso no es así. Eso no ocurre un día para otro porque sí. Entonces, el juez le dictó la siguiente medida en el Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo. Le dieron 30 mil pesos de garantía económica y ella vuelve a su casa. Las crónicas de los periódicos son bien amplias y el fiscal de la provincia de Santo Domingo explicó, conversando con algunos medios, que esta mujer tenía cuatro denuncias previas. Esta mujer había herido a su pareja en una oportunidad. Él tuvo que mudarse de la provincia de Santo Domingo al Distrito Nacional. Ella le puso una persona, pagó a un amigo suyo para que lo vigilara. Cuando él tenía una pareja fueron y le avisaron para hacer otro problema. Ella le amenazó con que iba a comprar una pistola para desaparecerlo. Ella que iba a comprar una pistola para desaparecerlo. Y esto que estamos viendo es, digamos, que el acto final de una serie de agresiones, según lo que cuenta el Ministerio Público. Esta mujer lloró ante el juez y dijo que ella estaba cegada por la ira y que ella no volvía a hacerlo. Y el hombre, que es la víctima en este caso, dijo que los que iban a pasar trabajo eran sus hijos, que por favor la dejaran libre. Que la dejaran libre. Yo quiero decir algo en este sentido. Los temas de violencia de género, sea de hombres o de mujeres, los temas que tienen este nivel de complejidad, sobre todo cuando hay menores de por medio, deben ser tratados por terceros imparciales. Porque las víctimas no están en condiciones de decidir. Dicen, yo recuerdo una fiscal que me dijo una vez que el delito de violencia de género es el único delito que se trabaja con la víctima en contra. La víctima no quiere que tú avances. A veces tú te comprometes y tú incluso, yo soy muy cautelosa con las entrevistas, con personas que están metidas así, con una mujer que viene y me espera llorando a la salida. Y te dice, mire, el marido mío me está dando una paliza, yo puse tal denuncia y no me quieren atender, yo quiero denunciarlo. Lo primero que le pregunto es cinco veces, ¿usted está segura de que quiere hablar? ¿Usted sabe que cuando usted salga en televisión va a tener presiones, usted sabe que la va a llamar la familia, usted sabe todo eso? ¿Usted quiere hablar de forma libre? ¿Usted sabe las consecuencias después que su rostro esté circulando? Porque a mí no me interesa forzar a nadie para que cuente una historia en televisión, aunque me quite seguidores. Yo no quiero, aquí ha venido gente, y los que están aquí lo saben, que tienen una situación que sería, wow, un historión, ponerlo aquí y sentarle a una persona en una situación de vulnerabilidad a contar sus miserias, sus trabajos y sus riesgos. Nada le gusta a la gente más que eso, que ver la vida en ese sentido. Pero si yo no siento que eso le aporta, pero además quiero estar clara y segura de que esa persona sabe lo que está haciendo, para que después no diga, no, yo fui, pero la periodista me insistió, que hablara, que dijera, no. Yo no voy detrás de las historias de la gente para decirle, ven a contar tus miserias en televisión, ven a contar lo que vives. Si a alguien se le abre un espacio en un momento determinado, se abre ese espacio porque lo necesita, por ejemplo, para que un fiscal actúe, que los hay que no actúan, para que la justicia se alcance, para que el sistema funcione. Esa debe ser la meta, no exponer a la víctima. Y si tienes que acudir a las posibilidades de protegerles, le proteges también. Entonces, yo no sé lo que pasó. Yo estoy segura que una investigación más profunda arroja ahí muchísimas situaciones. Son cuatro denuncias previas, amenaza de comprar una pistola, te voy a desaparecer. A mí me parece que ese no es un caso que se puede despachar con 30 mil pesos de garantía económica. Y no lo digo por las maneras en que he visto que se ha hablado de este tema en las redes sociales, que dicen, no, porque si fuera un hombre, porque si fuera una mujer. Para mí el que es violento no importa, hombre o mujer, constituye un riesgo. Y hay que ponerle un freno. O sea, independientemente, es igual que sea hombre e igual que sea mujer. Las víctimas de violencia viven los mismos episodios de inseguridad, de afectación personal. Él será un hombre que no es violento y entonces quiere velar por la seguridad de sus hijos. Pero la seguridad de los hijos de una pareja cuya madre ha mostrado este nivel de violencia, debe tener unas garantías que van más allá del control de la ira que ella ha demostrado no poder controlar. Le dice al señor juez, señor juez, fue un momento de ira, yo me voy a controlar. Pero el juez no puede estar seguro porque el juez no lo sabe. No lo sabe el fiscal. Ella tiene que ir a un centro especializado. Aquí hay centros que ofrecen ese servicio. Se han hecho centros conductuales para hombres. Pero yo me imagino que si hablan con Luis Vergés, por ejemplo, del sistema, puede hacer una exclusión y atender el caso de esta señora. O pueden llevarle al centro contra la violencia, que asiste a víctimas de violencia, ahí en la zona colonial de Santo Domingo, que está adscrita a la Fiscalía del Distrito Nacional. Pero tienen que buscar otra medida. Y yo quiero decirlo porque no quiero quedarme sin decirlo en el día de hoy. Quiero decirlo para que se escuche en el día de hoy. Y se lo digo a los fiscales que son responsables de este caso, a los que están trabajando de este caso y al sistema judicial. Cuando ustedes decidan sobre casos de violencia que perjudican a niños y niñas, tienen que tener esa cautela. No se trata simplemente de decirle voy a dar una oportunidad para que atienda a los niños, para que atienda a las niñas. Y si mañana ocurre una tragedia, ¿quién va a ser responsable por eso? Las tragedias no se aluden de ese modo. Hay que hablar y hay que hacerlo de frente. Entonces, esa señora lo mínimo que necesita, lo mínimo que necesita, esa señora es una atención y una evaluación psicológica plena, ir a terapia, asumir unos compromisos que van más allá de pagar 30 mil pesos. 30 mil pesos no importa, el dinero no es razonable. Usted puede ponerle 30 mil, 100 mil, 200 mil. Yo no me estoy refiriendo al monto. Me estoy refiriendo a que nadie alcanza la lucidez en su vida y a manejar su vida sin violencia pagando dinero. Si así fuera, usted saliera y dijera yo te voy a dar 25 mil pesos para yo vivir en paz. La paz no se compra. La paz no se compra. La paz se consigue, se cultiva en los seres humanos, en las personas. Y eso lo saben y nosotros tenemos demasiados especialistas. Hemos vivido demasiadas situaciones como para que frente a nuestros ojos y simplemente se diga 30 mil pesos para su casa porque le dio pena a todo el mundo. No, señor. Esa señora tiene que ir a una entidad que le dé una asistencia clara y sobre todo que el Ministerio Público y las autoridades de este país tienen que tener un trabajo social claro, establecido y definido que garantice la seguridad y la idoneidad para la protección de los derechos de esos niños porque hay tres niños de por medio. Entonces, por favor, son cuatro denuncias. Yo creo que es hora de que se tomen muy en serio. Y ustedes lo saben, siempre estamos aquí abogando por derechos de las mujeres. No estamos pidiendo que se le viole el derecho a nadie como nunca hemos pedido que se le viole el derecho a ningún hombre. Yo creo que los hombres que son violentos también están a tiempo. Y hay casos que cuentan. Recuerdo el caso del señor, siempre se lo cuento, que vino a verme un día y me dijo, mire, yo no quiero matar a la ex esposa mía. Y fui a una institución a pedir ayuda y me dieron una cita para siete días después. Yo no aguanto siete días. Y ese mismo día lo pusimos en contacto con Luis Bergués. Luis Bergués lo recibió y ese hombre está hoy felizmente casado, se divorció y no tuvo que matar a nadie, no mató a nadie y su vida siguió. Él se dio cuenta que su vida peligraba porque el que mata, no solo mata al que es víctima de su agresión, en cierto modo también se entierra. Así que para salvar la vida también de ella, para vivir en una situación de mayor dignidad, de paz y de un manejo más idóneo de la violencia, 30 mil pesos no son suficientes. El dinero no paga eso. Eso no se compra con dinero. Una evaluación, una intervención de profesionales, una mirada distinta a este problema. Quiero decirlo hoy porque uno no sabe de mañana. Voy a la pausa y regreso de una vez. Gracias. Gracias.